Muy buenos días a todas y todos. Estamos arrancando nuestro segundo día de nuestra jornada de reflexión universitaria. El cuidado en contextos de violencia, miradas universitarias. El mensaje de interpelación es cómo nos posicionamos en la vida frente a las violencias. A las y los jóvenes de hoy, junto con nosotros, quienes les acompañamos universitariamente en su proceso de formación, nos tocará construir esos futuros de esperanza. Esos futuros que nos enseñen a cómo dar cuenta de una realidad estructural que nos ha llevado a normalizar la violencia y que en ocasiones, de manera consciente o inconsciente, nos lleva a ser perpetradores de violencia. Sí, a las y los jóvenes de hoy, no les tocó crecer en un entorno de paz. Les tocó crecer en un entorno en donde hemos vivido la violencia, de manera directa o indirecta, en nuestras familias, de manera muy cercana. Y para eso sirve la universidad. Para formar jóvenes que construyan agencia y construyan una posición frente a ese entorno. Las cifras son espeluznantes. Y la mejor manera de calar la violencia, de entender la violencia, es a través de las voces. Las voces que han abierto camino para el país. Las voces que representan ese México que es el reservorio ético de nuestro país. Esas voces legítimas que han luchado, primero denunciando lo que pasa en ese México de la entraña de las mujeres y hombres de a pie en nuestro México adolorido. Pero también, además de denunciando las injusticias, dando cuenta y desvelando que en México las víctimas no tienen instituciones en quien confiar. Y cuando tocan esas puertas buscando justicia y verdad, lo que obtienen es continuum de violencia. Lo que obtienen es revictimización. Hoy tenemos a dos de esas personas legítimas, de gran calidad moral, que desde hace ocho años han buscado a Manuel, a su hijo. Son parte de este gran movimiento de 43 familias de los estudiantes de Ayotzinapa que han parado el país. Que fueron factor de cambio político en el gobierno anterior. Que confiaron en el gobierno actual, generando todo un esquema institucional y de acompañamiento internacional para lograr dar con el paradero de sus hijos. Hoy, después de ocho años en Ayotzinapa, tenemos lodo sobre lodo. Seguimos teniendo a unas víctimas realmente legítimas, valerosas, fuertes. Pero tenemos a una subsecretaría de gobernación que emite un muy buen informe que da cuenta de la participación activa de instituciones del Estado como el Ejército que antes no estaban en el radar. Hoy esa subsecretaría nos dice, a partir de una comisión de la verdad que crearon los propios padres, que el Ejército fue actor activo en la desaparición de sus hijos. Pequeño detalle, ese informe lo emiten sobre las rodillas y dándole la espalda a los padres y madres. No se los presentaron antes, no analizaron con ellos los elementos que daban a conocer y priorizaron un proceso de posicionamiento público y político y no el derecho a la verdad de las víctimas. Hoy tenemos una procuraduría que tiene en la cárcel por primera vez y de manera inédita en nuestro país. Me refiero a la Fiscalía General de la República que acusó al anterior procurador Jesús Murillo Cara. Eso no había pasado en el país. La pregunta es si eso se va a convertir en un macrocaso que tutele la verdad para estos hombres y mujeres dignos, pero sobre todo que dé un giro de tuerca en términos institucionales y genere un antes y un después. La acusación contra el exprocurador ha despertado sus dudas y lo que está en juego es si este gobierno es distinto a los anteriores. ¿A qué me refiero? Si esa acusación no forma parte del mismo esquema tradicional del uso político de la justicia. Hoy tenemos a un ejército que a pesar de que ha hincado al poder ejecutivo, así lo tendríamos que decir, porque hoy tiene cada vez más facultades metaconstitucionales, más presupuesto. El presupuesto del ejército del 2018 a la fecha ha crecido siete veces. Entonces tenemos un ejército señalado de desaparecer jóvenes estudiantes normalistas, cuatro militares presos, un general, un teniente, un capitán y un soldado raso, acusados de desaparición y mientras tanto el país y la seguridad se les está entregando. ¿Ese mensaje de país cuál es? ¿De veras debemos de creer solamente que nos digan hoy el mismo ejército que hemos tenido en los últimos 80 años ya no es el mismo? Ojo, Ayotzinapa nos da una lección también en ese sentido. Pero tenemos a un ejército que se está defendiendo y que está contraponiendo las acusaciones que propias instituciones del Estado están haciendo contra ellos. Y la pregunta es, ¿dónde están las víctimas en todo este proceso? ¿Dónde están las víctimas? Nos dijeron que la supuesta verdad histórica fue una mentira histórica, un montaje histórico. Y este informe de la Comisión de la Verdad también nos dijo que el paradero final de los estudiantes no solo nunca fue el basurero de Cocula, sino que hoy surgen otros lugares. ¿Dónde está el plan de búsqueda de los estudiantes? Por eso digo que se ha priorizado el uso político de la información y no realmente una estrategia y un plan de búsqueda que les dé certeza de verdad de qué fue lo que sucedió. Hoy seguimos teniendo personas en la cárcel, pero no necesariamente verdad sobre lo sucedido y paradero sobre los hijos. Para hablar de eso, no hay voces más legítimas que las de Doña Hilda Hernández y Don Mario González, padre y madre de César Manuel, uno de los jóvenes estudiantes normalistas que desde hace ocho años vive desaparecido. También nos van a acompañar para esta mesa dos de las organizaciones que históricamente han sido acompañantes del proceso. Estoy hablando de Sofía Robina, del Centro Pro, y de Abel Barrera, que nos acompaña a la distancia desde el hermano estado de Guerrero. Es muy importante en nuestro proceso de formación universitaria que construyamos lo que se llama la memoria colectiva. Hay hechos que marcan las generaciones y son hechos que generalmente coinciden en la temporalidad de fechas, pero hay hechos que marcan a los países. Historias de vida, de resistencia, de reivindicación y no hay manera de entender la violencia y de posicionarnos frente a la violencia si no es elaborando estas historias. Y la mejor manera de elaborarlas es en voz propia de las y los actores fundamentales en estos procesos de orden social y político del país. Muchas gracias, Don Mario. Muchas gracias, Doña Hilda, por confiar en la universidad. Ustedes saben que el Ibero Puebla es su casa. Esperemos que así lo sientan, como un hogar entrañable, como nosotros le sentimos a ustedes, como parte de nuestra familia universitaria. Les damos la bienvenida a este espacio de conversación. Espero de corazón que se sientan en casa, en el hogar. Y para ustedes siempre ha sido muy simbólico un eje central de su lucha. Buscan a 43 muchachos que eran universitarios, que estaban en la formación normalista y parte de su apuesta de lucha ha sido hablarle de frente a las y los universitarios. Bienvenida y bienvenido a su casa. Muchas gracias. Gracias, Mario, por tus palabras de inicio y también por hacer esta presentación breve de quienes nos acompañan en el día de hoy. A todas y a todos les doy la más cordial bienvenida a este tercer día ya de nuestra jornada universitaria, el cuidado en contextos de violencia, miradas justamente desde nosotros, los universitarios y universitarias. El panel que tenemos esta mañana se trata justamente de eso, de reflexionar, de traer a nuestra memoria y a nuestro corazón a Yotzinapa, a ocho años más allá de las miradas estatales. Y también, desde luego, en un contexto que, si bien observamos, además de traerlo a nuestra memoria y a nuestro corazón, en un contexto de una crisis institucional gubernamental, me parece que sin precedentes en este país. Y en ese sentido tenemos que mirarlo, porque todas y todos somos ciudadanos y todas y todos, más allá de nuestra área de especialización, vivimos en un país, vivimos en un entorno, vivimos en una sociedad de la cual tenemos que hacernos responsables y ser eso primero, antes que todo. Personas y ciudadanos al servicio de y de todas las personas y sobre todo de aquellas personas que han sido vulneradas. Sin más, empezaré y agradeciendo, por supuesto, a quienes nos acompañan el día de hoy. Como ya nos comentaba nuestro rector, está con nosotros a la distancia, Abel Barrera Hernández, y me voy a permitir leer parte del testimonio de quién es él. Abel Barrera Hernández nació en Telapa, de Comfort, municipio de Guerrero, el 10 de abril de 1960. Desde niño pudo observar la discriminación que niños y jóvenes indígenas vivían de parte de los mestizos, de la población mestiza. Decidió convertirse en sacerdote y estudiar teología en los seminarios de Chilapa, Guadalajara y Tehuacán. Esto también lo hizo optar por la ruta de ayudar a la gente necesitada. No terminó su carrera de seminarista y entró a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Con las herramientas de la antropología pudo comprender mejor el panorama que se vivía en las comunidades de Guerrero, así como la cosmovisión y la cultura. Mientras estudiaba en el seminario en Telapa, notó que el ejército y la policía municipal, perdón, la policía judicial, maltrataba a los indígenas de la Sierra de Guerrero. Los transportaba caminando, los golpeaba con ropa rota y con pies ensangrentados. La autoridad acusaba a los pobladores de matar, violar y robar, torturándolos y exhibiéndolos. Abel decidió trabajar en el terreno de los derechos humanos, inspirado en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y también en el Centro Fray Bartolomé de las Casas. Es en junio de 1994 cuando funda el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de la Chinola. En el 2010 recibió el Premio de Derechos Humanos Kennedy para apoyar en la reconstrucción de los pueblos originarios. Abel, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros en la Ibero Puebla. Te escuchamos. Hola, buenos días. No sé si me escuchan, pero me da gusto ... Te escuchamos bien. ...me convocarme con ustedes desde acá de de Tlampa, Tlampa, Guerrero. Es un gusto establecer esta comunicación por esta vía virtual y la verdad pues quiero agradecer agradecerles a a las amigas, amigos de la Universidad Iberoamericana del plantel Puebla por esta invitación máxime que se trata de un tema muy sensible, muy doloroso, muy estremecedor por lo que representa esta lucha emblemática de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. quiero abrazar desde acá a don Mario, a doña Isla, entiendo que están ahí en esta, en este escenario hermoso de la universidad, quiero saludarles desde acá, hemos establecido una relación entrañable como amigos y amigas, ahora también su hijo es nuestro hijo, igualmente los demás jóvenes, los hijos de los 43 padres y madres son nuestros hijos, también los vemos como hijos, algunos más jóvenes como hermanos, pero al final de cuentas somos familia y desde Tlapa podemos decirles a los jóvenes que nos escuchan al auditorio que para nosotros como Centro de Derechos Humanos de la Montaña donde también estuvo el compañero Mario Patrón que ahora es rector de esta universidad, abrazo a Mario pues con mucho cariño porque pues sabemos que se entregó como tantos compañeros ahora con Bidulpo que es un compañero pues que es de la montaña de Totomislahuaca y los demás compañeros que han estado cerca de las madres y padres pues peleando por esta causa. En verdad para nosotros no tiene sentido el trabajo de derechos humanos en la montaña si no estamos con los que sufren, si no estamos con los que lloran, si no estamos con los que luchan, si no estamos con la gente que pues tiene que levantarse de madrugada para trabajar y ganarse un sueldo, un pequeño sueldo para comprarse un kilo de huevos, un kilo de tortillas y tener el estómago medio vacío. Para nosotros la justicia tiene que ver con el estómago, tiene que ver con el respeto a la dignidad, tiene que ver con la no discriminación, tiene que ver con la lucha contra el analfabetismo, tiene que ver obviamente también con lo que han inspirado los jóvenes que es precisamente tener el derecho a estudiar. Entendemos muy profundamente lo que significa la normal en Guerrero, en la montaña, en la costa chica, porque es el único espacio para que puedan llegar los jóvenes de la montaña a la costa chica, a la costa grande, la zona centro de Guerrero, a estudiar, porque además hay un lugar donde se pueden hospedar, es un internado, entonces, pues ahí se cultiva la hermandad y desde antes acompañamos a los estudiantes como Tlachinola para estar ahí en temas de capacitación, en temas de derechos humanos, en temas de organización, más desde las comunidades indígenas para proteger los derechos humanos. En verdad, don Mario y doña Hilda ha sido un privilegio ir a la normal, ir a la normal es como nutrirnos de esos sabios conocimientos, no solamente de los estudiantes, sino ahora de las madres y padres que ahí llegan, que ahí tienen su hogar, que ahí están esperando a sus hijos. En verdad, para nosotros es algo muy importante. Quiero, les saludo, les abrazo y quiero leerles lo que en verdad pues me han me han inspirado me han inspirado como defensor en esta lucha. me han hecho defensor de derechos humanos a su lado con sus lágrimas, con su dolor, con su sufrimiento, con sus tristezas, con sus noches de aflicción. ahí he aprendido a ser defensor. Se los agradezco a los cuarenta y tres porque en medio de esa tragedia que nadie quiere recordar, ahí nos hemos forjado en el acero de los derechos humanos. Le quiero agradecer mucho a Vidulfo porque el compañero abogado que se ha entregado en cuerpo y alma, sabemos que está hecho de ese acero de la montaña, así como ustedes madres y padres. Igualmente le agradezco a Isidoro, le agradezco a Isael, le agradezco a Salvador, quienes estuvieron en esta jornada de varios días peleando en las calles porque solamente así se defienden los derechos humanos, en las calles, enfrentando al poder funesto del ejército, enfrentando las atrocidades de la fiscalía, los traidores, los abogados y funcionarios que no tienen compromiso con los padres y madres. Hay mucha gente como los estudiantes que están ahí, que están con ustedes, don Mario y doña Hilda. Y bueno, hay mucha gente, y lo vieron hoy, este 26, en las calles, en las avenidas, luchando codo a codo, palmo a palmo con ustedes. No están solos, no se desanimen, sus hijos van a regresar, están vivos en la memoria, están vivos en la lucha. No quiero demorarme más, pero, pues me afloró el sentimiento, disculpen, pero es que estas cosas no son para menos. Estos temas, estas cuestiones de vida, no son para mantenerse indiferentes o fríos. Tiene uno que estremecerse, disculpen por mi estremecimiento, pero, en verdad, es algo que me duele, que, en verdad, no, no, no puedo concentrarme cuando pienso de que a ocho años aún no sabemos nada de sus hijos. Voy a leer esto que, que les comenté para compartirles y poder tener una mejor articulación de mi reflexión. Toparnos con la cerrazón del ejército y con las pésimas actuaciones de la Fiscalía General de la República han sido las pruebas más duras que, como padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, enfrentamos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los cuatro años de intensas batallas, Enrique Peña Nieto se empeñó en destruir nuestras vidas con su falsa versión de la verdad histórica. Torturaron a los detenidos para que se autoinculparan y se encargaran de describir las atrocidades que cometieron contra nuestros hijos. Nos taladraron el alma, nos desgarraron y nos colocaron al borde de la exasperación. No pudieron vencernos. Nuestro amor inquebrantable y nuestro afán de justicia nos mantienen con gran firmeza y en pie de lucha. La solidaridad de innumerables organizaciones nos han reanimado y nos han ayudado a cruzar el pantano de la muerte. El informe que presentó Alejandro Encinas desenmascaró la urdimbre delincuencial que se teje en los gobiernos federal y estatal. Las autoridades civiles y militares de Guerrero trabajan coordinadamente desde hace décadas no para proteger la vida de los ciudadanos sino para destruir a quienes consideran sus enemigos para afianzar los intereses económicos de los caciques y de los capos delincuenciales. Los actores armados del Estado se han especializado en la guerra sucia. Son expertos en desaparecer a luchadores sociales y a quienes consideran que amenazan al gobierno. Para nosotros no fue una novedad que el informe señalara a militares como responsables de la desaparición de nuestros cuarenta y tres hijos. desde un inicio dijimos que era un crimen de Estado sin embargo los políticos guardaron silencio y hasta se unieron para encubrir a los criminales enterraron en nuestro corazón la daga de los horrores que cometieron contra nuestros hijos nos desquiciaron los actos perversos de los políticos mal nacidos y de los policías asesinos quedaron evidenciando los guachos que siempre han estado coludidos con los jefes de la banda de las bandas criminales para desaparecer y enterrar a inocentes en fosas clandestinas el oro y la droga que se venden iguala y se llevan a Chicago Atlanta y Nueva York es un negocio bien armado entre los políticos y delincuentes que son de la misma calaña por décadas los caciques abrieron rutas nacionales e internacionales con sus autobuses y camiones de carga para asegurar la droga que se procesa en la sierra es una calamidad padecer el flagelo de la delincuencia que controla a los policías y las presidencias municipales José Luis Abarca es el clásico político guerrerense que se encumbra en el poder con la protección y apoyo de caciques de militares y jefes de la delincuencia en Iguala los guerreros unidos se emplazaron a los rojos para controlar la zona norte de Guerrero hasta Cuernavaca Morelos eso lo lograron con el apoyo de los caciques del ejército de las policías de varios municipios los policías ministeriales y la entonces procuraduría del estado hasta hoy las autoridades federales no se atreven a desmantelar estas redes criminales continúan las desapariciones los asesinatos los periodistas desplazados y privados de la vida las mismas empresas mineras se han beneficiado del crimen organizado para pactar con los criminales y asegurar sus meganegocios en los municipios de Cocula de Loloapan y Eduardo Neri no entendemos por qué sigue protegiendo tanto por qué se sigue protegiendo tanto a los delincuentes como a los que armaron la verdad histórica y siguen dentro de la Fiscalía General también quisiéramos saber por qué se protege tanto al ejército en Guerrero sabemos todo lo que han hecho y ningún gobierno los castigó ahora con Andrés Manuel López Obrador les dieron más poder y más dinero el mismo el mismo general Cresencio se engalló más apenas dijo que el ejército vela por la seguridad nacional y la unión de los mexicanos y que los que defendemos nuestros derechos tenemos intereses y ambiciones personales que queremos desprestigiarlos para que la gente ya no confíe en ellos dice que el ejército y la Guardia Nacional tienen como misión respetar los derechos humanos entonces por qué no quieren que se investigue el ejército por qué se niegan a proporcionar toda la información que tienen y por qué no cumplen con el compromiso que asumieron de colaborar con la comisión de Ayotzinapa brindando toda la información que hay en sus archivos como padres de los 43 y madres vemos que hay enojo del ejército nosotros seríamos los que estuviéramos ofendidos y más bien somos los que estamos ofendidos por todo lo que hicieron con nuestros hijos no nos pueden impedir que protestemos y que manifestemos nuestro dolor y nuestro coraje no vamos a permitir que la Fiscalía General pisotee nuestros derechos que ellos mismos se pongan del lado de quienes tienen órdenes de aprehensión eso no lo toleramos porque ante el reclamo del General Crescencio de que hay personajes interesados en afectar la imagen de las Fuerzas Armadas a los tres días se da el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los militares porque tiene más poder que cualquier ciudadano tiene más poder que cualquier hombre o mujer que busca a sus hijos queremos saber qué intereses defienden los funcionarios de la Fiscalía que pidieron que se cancelaran las órdenes de aprehensión contra 16 militares y contra los exfuncionarios de Guerrero como Iñaki y Lambertina con esto vemos que no se quiere avanzar en las investigaciones y mucho menos detener a los militares ¿dónde está el compromiso con nuestros derechos humanos? Ahora el presidente dice que en nuestro movimiento hay infiltrados que hay intereses ajenos que pretenden desestabilizar su gobierno estamos realmente preocupados porque más bien vemos que muchos quieren descalificar nuestras protestas para que no se haga visible nuestro enojo en verdad estamos muy molestos porque la fiscalía nos ha pegado con la puerta en la cara al cancelar las órdenes de aprehensión ni siquiera se tomaron la molestia de explicarnos por qué lo hicieron el fiscal siempre nos ha ignorado vemos que hay intereses políticos muy grandes que obligan a los funcionarios de la vieja procuraduría a maniobrar de manera sucia para que no metan a la cárcel a los militares ni a los funcionarios que tienen órdenes de aprehensión ya nada es igual nuestras vidas todo cambió desde que desaparecieron a nuestros 43 hijos dejamos a nuestras familias por ocho años y también olvidamos nuestras parcelas perdimos ya a cuatro papás y a una mamá han muerto con ese dolor con esa daga por no saber nada de sus hijos nos han golpeado los políticos con sus desprecios y traiciones y ahora las enfermedades nos quieren tumbar aunque se inunde nuestras casas con las lluvias que apenas llegaron y se agrieten nuestras paredes con los temblores que no cesan no dejaremos de luchar hasta saber dónde están nuestros amados hijos muchas gracias y ha sido un honor poder participar con ustedes en este foro en esta hermosa universidad de puebla saludos don Mario saludos doña Hilda saludos al rector Mario Alfredo a Romina mucho gusto buenos días gracias a ver muchas gracias por recordarnos que no podemos permanecer indiferentes ante estos hechos que narraste muy bien le doy la palabra ahora a Sofía de Robina Castro ella es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México es maestra en derechos humanos y democracia por FLAXO trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el área de investigación y vinculación con la sociedad civil en febrero del 2015 ingresó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en donde colabora como abogada en el área internacional acompañando procesos de defensa incidencia y litigio internacional en casos de graves violaciones a derechos humanos bienvenida Sofía gracias Muchas gracias Nadia y muchas gracias a la Ibero Puebla por esta invitación por invitar al Centro Pro pero sobre todo por tener este espacio y esta jornada que nos recuerda como también desde la academia la necesidad de abrir espacios para voltear a ver a la realidad a ese espacio en donde todas y todos pertenecemos y desde donde cada quien desde sus saberes y sus espacios puede aportar y desde donde la mirada académica es sumamente relevante y gracias también en particular al rector Mario Patrón que es amigo cercano del Centro Pro y que es además cabeza y corazón de la lucha que han llevado las padres y las madres por estos años siempre es un gusto regresar acá y sentirnos como él lo dice en casa gracias por recibirnos a todas y a todos ustedes siempre es muy esperanzador saber que esta lucha que lleva tantos años sigue encontrando eco y espacios de resonancia y que nos sigue llamando a voltearnos a ver y encontrar en esta búsqueda de César Manuel y de sus compañeros un espacio necesario y de dignidad y gracias sobre todo hoy Mario Hilda por estar acá por recordarnos cuál es el centro de esta lucha por ser el motivo no solamente de inspiración para el Centro Pro sino saber que tenemos que seguir caminando con ustedes y que así lo haremos y seguir inspirando a tantas y tantos a buscar a César Manuel y a buscar a sus compañeros y en su búsqueda encontrar un país sumamente doloroso un país que sigue sumamente violentado un país que sigue desapareciendo pero también encontrar que hay dignidad y la dignidad está en ustedes y ustedes nos las han enseñalado gracias por estar acá pero sobre todo por estos años de lucha sabemos que son días sumamente dolorosos y que todos los días desde que nuestra de César Manuel han sido dolorosos gracias por dejarnos acompañarles sabemos que hemos tenido siempre errores y siempre sepan que nuestra principal motivación ha estado aprender a ser de la mano de ustedes defensores como lo decía Adel al que también le mando un abrazo cariñoso hasta Guerrero y a todos los compañeros de Tlachi que también desde la montaña nos han mostrado los dolores más grandes del país pero que ustedes nos han enseñado que hay que seguir adelante con esa convicción con esa fuerza con esa entraña que es la que nos mueve como defensoras y como defensores y en esa seguiremos Mario Hilda caminando con ustedes quisiera enmarcar un poco mi participación recordando en qué momento estamos y cómo ha sido este caminar que han dado las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y cuáles son los retos que tenemos hoy en día y los obstáculos que siguen alejando la verdad y que lamentablemente muestran muchos de los obstáculos que son la realidad persistente en México Ayotzinapa y esa trágica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 desnudó un país que nos mostró que la colusión entre el crimen organizado y las autoridades no era solamente algo local y de unos cuantos policías a nivel municipal era algo que llegaba a muchos más altos niveles a las fuerzas estatales federales incluyendo al ejército es una realidad que sin duda está presente en Guerrero y que Adel y los compañeros de Tlachinola la viven día con día en esa colusión que permite el control territorial y el despliegue tan grande de un operativo que duró más de seis horas por más de 60 kilómetros de distancia en Iguala que estaba centrado en no permitir la salida de camiones que hoy sabemos que posiblemente tendrían que ver con este trasiego de drogas que ocurre desde Guerrero hasta Estados Unidos esto no podría ocurrir si no hubiera la participación de autoridades federales unos cuantos policías no serían capaces de generar un operativo de estas dimensiones y las padres y las madres siempre fueron muy claros en señalar ese nivel de colusión que el día de hoy es muy claro y que además operan muchas regiones del país Ayotzinapa también reveló cómo las autoridades no estuvieron ni están todavía a la altura de la exigencia digna de las familias que salieron a exigir desde el primer día la presentación de sus hijos la respuesta fue sumamente negligente tardó las autoridades federales en tomar cartas en el asunto y cuando lo hicieron como sabemos lo hicieron para dar un intento de carpetazo no sabían que se enfrentaban a 43 familias dignas que no iban a cesar y que iban a exigir hasta el último día que la verdad aunque doliera tenía que estar sustentada en pruebas tenía que estar señalada de forma digna con pruebas que se sostuvieran sin ser obtenida a través de declaraciones bajo tortura que fue como en ese momento se hizo la verdad histórica como fue llamada en ese momento por el procurador quería cerrar el caso sobre todo porque comenzaron a ver cómo esos 43 estudiantes empezaron a ser semilla de una indignación más grande que trascendió a nivel nacional e internacional y frente a esa respuesta el intento de cierre que intentaba minimizar el caso daba una respuesta que evidentemente no era cercana a la verdad y que las familias lo tenían muy claro desde el primer momento gracias sobre todo a esta exigencia digna de los padres de las madres y gracias también al labor que nunca ha cesado del grupo interdisciplinario de expertos independientes este grupo que acudió al caso para dar asistencia técnica de forma independiente y que han sido los expertos de las familias pudo dar cuenta precisamente no sólo de la falta de verdad de esta versión sino de cómo fue construida con tortura con irregularidades como construyen la mayoría de los casos en México de nueva cuenta Yotzinapa mostró cómo la justicia es usada con fines políticos por parte de las instituciones que generan estos procesos que lejos de dar verdad generan nuevas violaciones a derechos humanos y siguen lastimando y lastimando esta expectativa de verdad El GIEI en ese momento y las organizaciones como el Centro Pro Tlachinolan Fundar y Serapaz que acompañamos a las familias exigimos que la investigación continuara y pese a que en esta la anterior administración intentó por todos los medios clausurarla incluso sacando al GIEI del país las madres y los padres nuevamente en una muestra de dignidad continuaron esta exigencia y fue así que llegó esta actual administración con un compromiso claro que las familias le arrebataron no fue otra cosa que su digna lucha y exigencia la que generó que este gobierno se comprometiera con el caso y creara este andamiaje institucional del que ya hablaba Mario al darla la bienvenida crearon así una comisión para la verdad y el acceso a la justicia en el que participan las diferentes instancias en el que participan las familias las organizaciones los expertos y crearon también una unidad de investigación y litigación en el caso dentro de la fiscalía la expectativa era que este andamiaje institucional revirtiera lo que ya conocían las familias que era el cerrazón de las instituciones y la obstaculización de la verdad que por tantos años se había mantenido el apostarle este andamiaje era una apuesta por creer que estas pequeñas grietas que se abrían de oportunidad y de voluntad puesta por las autoridades pudieran transitar a conocer la verdad la verdad por la que han luchado todos estos años y también la expectativa era porque sabíamos que Ayotzinapa en esa lucha que ha dado tan valiente y tan digna podía significar la oportunidad para las hoy más de 105 mil personas desaparecidas mostrar que era posible avanzar con voluntad con coordinación con un equipo técnico con supervisión internacional pero sobre todo teniendo a las familias en el centro y con su participación constante era la oportunidad de generar un cambio que hoy tiene en dolor miles y miles de familias en el país lamentablemente llegamos a ocho años en un escenario en el que no queríamos haber llegado sin verdad y sin justicia y es sumamente doloroso y en eso abrazamos fuertemente no solamente aquí a don Mario y doña Hila sino a través de ustedes a sus compañeros a las familias a los cinco padres y madres que hoy ya no están con nosotros porque no era el momento en el que queríamos llegar sin duda no queríamos llegar ocho años diciendo todavía no sabemos dónde están y en eso tenemos todavía una deuda pendiente como organizaciones como país y como sociedad que tenemos que seguir acompañándoles tenemos algunas luces tenemos algunas rutas que seguir avanzando y en eso hay algunas todavía claras apuestas por avanzar pero sin duda también hemos conocido cómo los obstáculos están tan enraizados en este país y cómo el monstruo al que nos enfrentamos sigue estando tan profundamente implicado en las instituciones en particular por ejemplo con la Secretaría de la Defensa Nacional o con la Fiscalía General de la República que todavía siguen mostrando inercias propias de un país autoritario no respetuoso de los derechos humanos para dar cuenta de esos principales obstáculos que vemos hoy en día diría que de la última información que seguramente han escuchado hemos podido conocer cómo recientemente también ya lo señalaban el presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia el subsecretario Alejandro Encinas que ha dado muestras de compromiso con las familias presentó un informe en el que señaló que Ayotzinapa era un crimen de Estado algo que las familias dijeron desde el principio desde el primer momento que sucedieron los hechos algo que incluso las calles gritaban desde esas primeras manifestaciones que inundaron la ciudad del país incluso a nivel internacional y que no es otra cosa que reconocer que efectivamente esa noche no fueron unos policías aislados los que actuaron sino fueron instituciones de los tres niveles de gobierno quienes coludidos con el crimen organizado generaron este operativo que desapareció a los estudiantes pero no sólo eso decir que es un crimen de Estado es también reconocer que la respuesta posterior a los hechos también fue una decisión de Estado mediante un operativo que buscó obstaculizar los hechos y que buscó a través de la tortura negar la posibilidad de verdad todo ello es un crimen de Estado y no es menor que sea hoy el Estado quien lo diga y es porque precisamente las familias la lucha que han dado don Mario doña Il y sus compañeros ha obligado al Estado a tener que reconocerlo también el informe señala claramente cómo hubo una participación directa de diferentes instituciones cómo hubo presencia en el lugar de los hechos cómo hubo una vigilancia desde antes cómo esas versiones que incluso criminalizaban a los estudiantes son completamente falsas y eso es relevante en un país que nuevamente sigue revictimizando a las familias que acuden ante la justicia y como por el contrario todo el operativo estuvo coordinado en este nivel de organización de las diferentes instancias sin duda todavía también hay elementos de ese informe que necesita ser corroborado y verificado así ha sido señalado por el propio GIE y por las familias y el día de mañana será importante conocer lo que los expertos tengan que decir al respecto es importante señalar que la expectativa por conocer la verdad se mantiene incluso con un gobierno a pesar de dar muestras de voluntad porque la expectativa por la verdad no es otra que la dignidad que hoy nos tiene aquí queriendo saber dónde está César Manuel y en eso por eso es tan importante que nuevamente el GIE como expertos como independientes que han acompañado a las familias sean quienes puedan tener una valoración respecto a la información presentada para que a partir de eso podamos saber qué de esa información realmente nos conduce a más elementos para la verdad y que esperemos que eso también después continúe con procesos de investigación así que el día de mañana esperemos que en esta conferencia tengamos más elementos pero sobre todo es una muestra de la relevancia que tiene la apuesta que hicieron de manera correcta las familias en seguir exigiendo que hubiera asistencia internacional y mirada de técnicos especialistas y comprometidos con el caso en la investigación aún en esta etapa y diría que además de esta información que fue presentada por la comisión hemos conocido en últimos días señales de una enorme preocupación y es las que refería hace un momento de las resistencias que seguimos viendo pese a que el presidente señaló desde los primeros días de su gobierno la voluntad con el caso y que todas las instancias de la administración pública firmaron un acuerdo en el que se comprometían a dar toda la información que tuvieran las autoridades de todas las instituciones no han estado a la misma altura la Sedena y las Fuerzas Armadas en general no han dado la información de manera proactiva tardaron incluso tres años en dar información solicitada por el grupo de expertos y en ello nos muestra cómo son estas Fuerzas Armadas resistentes a la supervisión resistentes a rendir cuentas las que hoy en día siguen siendo fortalecidas en el país y en eso nuevamente Ayotzinapa es una oportunidad de mostrar que esa apuesta por una seguridad militarizada es una apuesta por una seguridad que genera violaciones a derechos humanos y que ha sido en gran medida causante de la violencia y de las desapariciones en el país es ese mismo ejército que no está dispuesto a rendir cuentas el que también generó las condiciones para que después de emitirse determinadas órdenes de aprehensión de manera reciente que involucraban elementos del ejército precisamente por su intervención en los hechos y por su colusión además con el crimen organizado hicieron que se retiraran y que se eliminaran estas órdenes de aprehensión y nos muestran una vez más este rostro del ejército que sigue siendo una pared y un obstáculo frente al acceso a la verdad y a la justicia y finalmente la fiscalía y la fiscalía pese a haber contado con un fiscal como Omar Gómez Trejo con toda la voluntad y capacidad y con toda la cercanía a las familias se quedó en una institución que no estuvo tampoco a la altura y que pese a los intentos de la unidad no pudieron revertir muchas de las inercias de una fiscalía y finalmente y hay que decirlo con mucha preocupación de la intromisión del propio titular de la Fiscalía General de la República que nuevamente da cuenta como el uso de las instituciones como la Procuraduría General de la República para fines personales y políticos sigue siendo una de las deudas más graves de este país en un contexto de absoluta impunidad hemos visto como esta eliminación de las órdenes de apresión atenta precisamente frente a la independencia de la unidad hemos visto también como decisiones aceleradas de generar detenciones sumamente relevantes como de quien era procurador en el momento de los hechos sea de manera acelerada nuevamente para dar una muestra política y no con pruebas sólidas científicas que todavía tienen que fortalecerse da cuenta precisamente de estos obstáculos que todavía permean y permanecen en la Fiscalía así que llegamos a ocho años de los hechos con una muestra muy clara de cómo todavía en este gobierno hay inercias preocupantes y hay instituciones preocupantes y son las que han mantenido en gran medida a la verdad todavía lejos de alcanzarse y son además y con eso quisiera comenzar a cerrar las que siguen mostrando en este país que hay retos que han permeado a lo largo y ancho del país y que mantienen a 105 mil personas desaparecidas y a familiares buscando a sus hijos los madres y las padres no solamente nos han inspirado a las organizaciones a acompañarles sino que también han cimbrado en este país una exigencia de verdad y justicia que también han alcanzado a madres y padres de otras personas desaparecidas que encontraron en ustedes la valentía para salir a buscar y eso lo hemos escuchado desde el Centro Pro y seguramente por acá también con el trabajo que sé que cercano de la universidad hacen con las familias de personas desaparecidas en Puebla pueden dar cuenta de cómo esa es la dignidad que nos inspira a salir y cómo muchas de esas familias se encontraron en ustedes don Mario doña Hilda la inspiración para romper el miedo y para romper el dolor y salir a las calles a exigir verdad y justicia y en eso tenemos una deuda pendiente en un contexto de desapariciones en donde no es cosa del pasado no es nada más una herencia del pasado sino es una herida constante abierta y que continúa y que nos tiene que seguir manteniendo en esta lucha por los 43 y por 100 mil más y quisiera cerrar solamente con las palabras que escribió Elena Varela en su libro El caparazón de las tortugas que da cuenta precisamente del acompañamiento que se ha dado desde las organizaciones a las familias y en donde Elena pudo conocer y escuchar a las familias en el centro y que da cuenta precisamente de esa dignidad que hoy nos tiene y que no debemos desejar en ella y dice mostrar al mundo el rostro de la persona desaparecida a través de las pancartas y de los rostros que cargan las padres y las madres como el día de hoy tiene doña Hilda aquí el rostro presente de César Manuel es una forma de humanizar el horror es una forma de humanizar la tragedia pero es más que eso representa el pasado de la vida que fue destruida y arrebatada el 26 de septiembre representa la ausencia de César Manuel que puede estar hoy a través de la fotografía cargada por su madre muestra el presente también de una lucha que no ha parado y muestra el futuro de una verdad que sigue siendo anhelada por eso se vuelven acompañantes y prescindibles de la lucha esos rostros son presentes porque es una presencia constante y cercana que nos da la energía para seguir adelante esos rostros como el de César Manuel es la compañía que aunque físicamente no está no deja de estar en nuestros corazones y es el que nos mantiene para seguir exigiendo verdad y justicia para sus compañeros muchas gracias y un abrazo grande doña Marilón gracias Sofía por hacer este recuento del camino de lucha de las familias de las madres y de los padres y también de las organizaciones que han acompañado sus mismas luchas ahora efectivamente tenemos a doña Hilda Hernández y a don Mario González quienes son padres de César Manuel estudiante de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa doña Hilda la escuchamos pues muchas gracias les agradecemos mucho el espacio que nos brindan jóvenes señoritas que están aquí presentes profesores licenciado Mario porque nos acogieron desde el 2014 en este camino que ha sido muy difícil y muy doloroso discúlpeme si lloro pero me entra el sentimiento porque es muy cierto son ocho años en los cuales no hemos tenido nada de nuestros hijos no hemos sabido que en realidad fue lo que sucedió y en donde los tienen o que fue lo que hicieron con ellos y siempre es un tormento día con día el que te preguntas diario cómo está o qué sucedió con tantas cosas que dicen y nos da coraje porque sabemos que hay mucha gente implicada y desgraciadamente no se puede hacer nada para que se juzguen y digan la verdad de qué pasó con nuestros muchachos nosotros no sabemos de políticas pero nos damos cuenta que está muy coludido todo todo el aparato de gobierno y que no sabemos el por qué se protegen tanto y no quieren decir la verdad de nuestros hijos sabemos que hay muchos miles de desaparecidos demasiados y que eso era lo que nosotros también tratábamos de que no sucediera pero desgraciadamente sigue pasando nos han criticado de que por qué a veces somos muy radicales en nuestras actividades pero es la desesperación el coraje la rabia la impotencia de que no tienes una respuesta concreta de tu hijo que ya no sabes qué hacer y por más es que tú tienes la forma de dialogar con los gobiernos y ellos tal pareciera que no nos escucharan y que solamente nos dieran como la vuelta como diciendo pues sí los vamos a atender y sí vamos a hacer esto y el otro pero tal pareciera que no es así y nosotros no es que confiáramos sino que le dimos la esperanza al gobierno para que pudiera llegar a saber de nuestros muchachos y eso es lo que nos ha también decepcionado porque como que nos no es como conformación pero sí como pensamos que ellos nos iban a ayudar y nos vamos dando cuenta que son otros cuatro años que no fue así con tanta cosa que ha salido con tanto obstáculo que han puesto esa es la desesperación como madre no tener a tu hijo en casa el que estás en tu casa y todo te recuerda a él y y tienes esa necesidad como madre y como padre de que ya tú lo quieres tener contigo abrazarlo escucharlo todo eso se viene y es día con día y eso es lo que no entiende el gobierno que nuestro dolor nos está carcomiendo por dentro y y que desgraciadamente pues muchos papás estamos enfermos no nos gustaría irnos sin saber de nuestros hijos no nos gustaría que que se nos fuera la vida en eso de no saber nada de nuestros hijos y y a mí me gustaría que que nunca se olviden de que faltaron estos 43 y muchos más que nunca se olviden que nosotros en verdad no queremos lastimar a nadie ni ni entorpecer a nadie en esta vida al contrario queremos que en verdad nos digan la verdad y que haya esa justicia porque nuestros hijos no le debían nada a nadie son inocentes no maleados y no los arrebatan así yo no entiendo el por qué les hicieron esto a nuestros hijos porque si se dañaron con ellos y aunque pasen los años nosotros vamos a seguir los exigiendo porque un hijo nunca se olvida porque un hijo se lleva en el alma y en el corazón porque un hijo es todo en nosotros y perdón de verdad discúlpenme pero ya no aguanto yo quiero a mi hijo yo quiero a sus compañeros que regresen con sus papás y sus mamás es algo muy doloroso que todavía no logramos controlar y eso es lo que no entiende nadie de verdad y discúlpenme gracias 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 doña Hilda no tiene que pedir disculpas ni perdón al contrario don Mario gracias pues jóvenes ya son ocho años ocho largos años de de esta lucha que llevamos tan tan cruel a veces me pongo a pensar por qué tengo que ver a mi esposa llorar porque si nada más lo único que quiso nuestro hijo es ir a estudiar es tremendamente doloroso tremendamente doloroso porque ninguno de de los 43 familiares o los 43 padres tendría por qué haber pasado esto nunca este son chamaquillos que no que no pensaban en en que les pudiera pasar esto que que desafortunadamente fueron al a recoger los camiones y y y ya no regresaron nosotros desde hace ocho años tuvimos que vivir cinco años y medio cinco años y medio ahí en la escuela mi esposa y yo tampoco tampoco este jóvenes les voy a decir que que mi hijo era un un excelente hijo no 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 del 10 del 1 al 10 era el 6 igual que ustedes o sea que igual que ustedes que tienen que tienen este ilusiones tienen cosas que hacer defectos que son jóvenes con inquietudes que las quieren sacar y que y que hasta cierto punto lo único que quieren es tener un poquito de de calidad de vida mejor que los padres y y que y que por eso lo hayan desaparecido que por eso los hayan atacado tan cruelmente este es una situación que que los 43 padres a veces nos ponemos a pensar y no entendemos porque tanta tanta maldad o tanta cobardía en un ataque tan coordinado tan tan cruel que le hayan hecho esos muchachos este es bien difícil asimilar o o platicarles lo que sentimos nosotros los padres lo que lo que lo que traemos aquí adentro este nos han dicho de todo o sea yo no entiendo por qué por qué somos tan criticables nosotros los 43 padres de familia que por qué nos enfrentamos con el ejército que por qué hicimos una quemazón en el ejército o por qué carajo tenemos que buscar a nuestros hijos como sea tenemos que buscar a nuestros hijos como 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 nuestro dolor nos mande y y aparte de eso nuestra lucha es muy criticada pero pero hay muchas diferentes de luchas que deben de ser respetadas cada lucha es muy legítima y muy respetable respetable los que le llevan a cabo entonces creo que que por ahí si este aparte del dolor que nosotros tenemos las las críticas y los comentarios son verdaderamente muy duros este pero por qué no critican al gobierno por qué no critican a los que no nos han dado justicia por qué no exigen a los que atacaron esa noche a los muchachos por qué no 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 se dan cuenta que lo único que nosotros queremos y buscamos es a nuestros 43 normalistas nunca le hemos pedido nada al gobierno nunca nos ha dado nada al gobierno hemos sobrevivido como hemos podido este hay muchas cosas que nosotros los padres tenemos que agradecer por ejemplo a la gente que se solidariza con el movimiento uno de los que tenemos que agradecerles muchísimo porque en su momento no estuviéramos acá y gracias a ello hemos estado luchando pues son Mario Patrón y Dulfo son los que han estado luchando y esforzándose por en su momento esforzándose porque esto no se acabara este creo que 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 jóvenes hay ahorita hay muchas muchas generaciones bueno esta generación creo que ya no entiende el por qué los padres hacemos de todo para buscar para buscar este a nuestros hijos yo si les quisiera decir que que tampoco los padres de los 43 de los 43 somos diferentes a ningún padre de de México o del mundo no simplemente somos padres igual que cualquier padre que tiene un hijo la la diferencia es que 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 cuando los tenemos cerca no les demostramos todo el amor que les tenemos sino cuando ya nos faltan o ya no los tenemos cerca nos damos cuenta de la magnitud que 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 del amor que le tenemos a los hijos o sea no comprendemos que tamaño tan grande es el amor que 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 les tiene uno a los hijos hasta que no ya no los tenemos y es grandísimo de verdad es grandísimo el amor que se le tiene a un hijo solamente los que somos padres comprendemos eso este y los que somos padres de desaparecidos es lo peor que puede suceder en esta vida este el por qué decimos que es el ejército porque desgraciadamente había un infiltrado ahí en la escuela un infiltrado que iba en el camión de los 43 un infiltrado donde pasaba información en su momento en tiempo real de lo que estaban haciendo los muchachos este y se lo estaban comunicando a sus a sus a sus jefes un un infiltrado que no le importó que 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 pasara lo que pasara a los otros 42 muchachos o tal vez a los 150 si hubieran sido totalmente atacados este pero hasta cierto punto él no tuvo tanto la culpa como el como el sistema del el sistema que tiene esa maña de infiltrar las escuelas para ver qué es lo que está pasando con esas escuelas porque no les gusta tener una un levantamiento o alguien pensante que 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 quiera y vea las necesidades del pueblo o sea o que esté con 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 la gente humilde que 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 necesita ayuda y y eso es lo que le afecta al 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 sistema nosotros este tuvimos la tuvimos la oportunidad de firmar un decreto con el con el presidente el del cual este se comprometió Sandoval Cresencio Sandoval a dar toda la información que 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 se tuviera en el ejército que 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 no iba a haber ningún pero ahí fue cuando dijimos pues pondremos la esperanza en este en este nuevo gobierno pero ya vimos ya vimos paso tras paso que íbamos dando que ahorita por ejemplo tanto que fuimos avanzando que después hubo un retroceso en 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 todos los aspectos en el aspecto de que ya no hubo reuniones con la comisión presidencial ya no este el presidente se enojó y desde el septiembre pasado no nos no nos tuvimos ninguna ninguna otra ninguna otra ninguna otra reunión el simple hecho por decirle que 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 no que el elefante reumático no 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 avanzaba y que ese este elefante estaba en la en la en la fiscalía que nosotros le decíamos hay todavía gente que que quiere que que no no llegara a la verdad que que les pusimos nombres y apellidos y que tendría que haberse separado de la fiscalía y no quiso que 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 no no quiso vaya entonces creemos que este que que más bien esta detención también de Murillo Karam que que tendría que haber sido un poquito más más contundente a mí me parece en lo particular que más bien fue político y no y no tenerlo no tenerlos los sustentos para que no pudiera salir este tipo o no pueda salir entonces creo que 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 definitivamente no nos quedaba deber muchísimo este presidente o nos está debiendo muchísimo este por todo por todo el decreto que 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 se hizo y todas las promesas firmadas y no llevadas a cabo creo que 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 los padres estamos enojados que los padres no no importa que seamos criticados que lo único que 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 tenemos es decir queremos ver a nuestros hijos también comprendemos nosotros los padres que ya son ocho años que es difícil que es difícil que 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 no haya pasado nada pero también tenemos la el derecho a la presunción de vida también tenemos el derecho de de exigir la presunción de vida que 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 a ninguna víctima víctima se le debe de coartar si si todavía no tenemos ninguna prueba técnica o científica de que nuestros hijos o mi Manuel este mal tenemos que pedirlo con vida tenemos que exigirlo con vida porque eso es lo que lo que se debe de hacer o sea no como el gobierno que que dice que ya están bueno pues para ellos pero para nosotros las víctimas no están porque no los tenemos todos creemos jóvenes que 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 no nos gustaría o no queremos que se vuelva a repetir un un suceso como este porque es muy doloroso que la otra vez platicaba con mi esposa y le decía bueno nosotros tenemos a los estudiantes tenemos a las organizaciones pero también hay madres que no tienen a nadie y se les desaparecieron a que desaparecieron a una hija aún ahí a un hijo y nada más están sentados en la orilla de la cama pidiéndole a dios que se los regresen y desafortunadamente no hay quien no hay quien pueda este pueda ayudarles este creo que que estamos mal de verdad y eso es lo que no hemos pensado y y el cambio no somos los padres nosotros de los cuarenta y tres no el cambio en el cambio no somos las organizaciones el cambio son los universitarios el cambio son ustedes los jóvenes que tengan conciencia de lo que está pasando realmente en este méxico en este méxico que en este méxico que dicen que estamos bien pero no es cierto hay cientos de muertos diarios o sea en guerrero tan solo nada más hay 14 15 muertos diarios entonces creo que que los abrazos no están funcionando y creo que que soltando más militares y y militarizando el país va a ser peor y se los digo como víctimas porque porque a nuestros hijos los atacó el ejército entonces teniendo más ejército afuera que podemos hacer entonces creo que que es muy difícil muy difícil si no fuera por por toda la familia que hemos encontrado afuera a toda la gente que nos ha apoyado a todas esas gentes que que a pesar de que nos están apoyando todavía nos 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 oyen y nos dan un una palmada en la espalda para seguir adelante creo que que ya nos hubiéramos vuelto locos de tanto dolor y de ver a nuestros compañeros cómo se están yendo sin 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 saber qué pasó con sus hijos pero también estamos comprometidos y creo que es una obligación luchar por él por por ellos y encontrar a sus hijos les agradezco mucho esta invitación y y por estarnos oyendo y decirles que 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 no somos diferentes que somos igual pero pero lo que nos gana es el amor a nuestros hijos y que y que los hijos no tienen ningún precio los hijos no se pueden vender los hijos no se pueden no podemos recibir dinero y estarnos comiendo a nuestros hijos la reparación del daño debe ser con verdad justicia y paradero eso es lo que debe de ser muchas gracias muchas gracias doña hilda y don mario por su testimonio en medio de este dolor y antes de pasar a las a las a las preguntas o comentarios que tengan las y los estudiantes igualmente docentes quiero parafrasear al padre arturo al final de de la misa de lunes justo nos invitaba a no olvidar a los 43 porque si olvidamos a los 43 nos olvidamos todos y esa es la la invitación que justamente tenemos que recordar día a día son los 43 pero son más de 100 mil desaparecidos que tenemos hoy en día en méxico tenemos tiempo para algunos comentarios algunas preguntas les pediría que levantar su mano y óscar les hará llegar el micrófono acá gracias gracias buenos días bueno mi pregunta es es breve sobre todo escuchando su dolor me gustaría saber qué cuál es su opinión al respecto que le dirían a un estudiante que piensa que es injusto seguir usando la memoria o seguir digamos recordando de esta manera los 43 y esto lo mencionó porque hace unos días un compañero decía que que le parecía injusto que siguiéramos hablando de los 43 después de tantos años y decía que lo mejor sería dejarlos descansar en paz pero escuchando los me parece que ustedes opinan algo algo diferente y que ustedes vienen aquí a hablarnos y a recordarnos precisamente para que no para que no se olvide y para que seguíamos teniendo digamos esta esta idea presente de lo que sucede hoy en méxico pero no sé me parecen dos ideas muy muy diferentes y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto gracias les pediría si nos dicen su nombre y la carrera en la que están por favor josé cervantes relaciones internacionales gracias acá hola buenas tardes bueno buenos días perdón soy diego peralta de la carrera de comunicación y bueno mi pregunta va va encaminada a qué opinan ustedes eh sobre cómo se ha politizado esta cuestión de los 43 porque comprendo esta parte humana y que eh muy a pesar de el dolor y a pesar de la falta de autoridades como partidos políticos han politizado y básicamente han hecho este una promesa de campaña que finalmente después después de cuatro años no ha llegado a mucho quiero saber qué qué opinan al respecto muchas gracias gracias damos una más ayotzinapa esperanza abierta la garganta de méxico está seca hay alguien que no quiere a sus muchachos el odio los está partiendo en cachos la cuna de los niños quedó hueca pero el hilo de sangre de la rueca va tejiendo claramente su entramado quien los quiere negar los ha matado y es horrenda certeza preguntar si hubiera sensatez para negar que organizar el crimen es estado así que no resulta aconsejable confiarse a los engaños del poder ni en códigos de honor y del deber que sirven para dar más filo al sable es hora de juntar lo que es juntable y que ello nos convoque, nos exija cierramos el camino, nos corrija hallar un verdadero sol de izquierda que oriente el rumbo lejos de la mierda y ayude a mantener la vista fija tenemos que encontrar cuarenta y tres tenemos que encontrar a cien millones espero corazón que me perdones que cante el que cante la tristeza que me ves esto es la dignidad vuelta al revés que obliga a preguntar dónde hemos ido este es un pueblo leal, no está podrido un rayo de memoria nos rescata perdura en la presencia de Zapata y la herencia sabrosa del corrido muchas gracias doña Hilda y don Mario, también Sofía si quieren intervenir es muy respetable la opinión de tu amigo de verdad es muy respetable pero creo que que no hay caducidad para el dolor no hay caducidad para la rabia y no hay caducidad como para que pierda un hijo y esa es la obligación del padre esa es la obligación del padre tener al hijo bien tampoco tenerlo muy allegado pero simplemente cuando se le necesite ahí tiene que estar el padre y ahí voy a estar que es política siempre se ha manejado en este país así por lo que hemos visto y lo que hemos aprendido en estos ocho años porque desgraciadamente siempre se lucra con el dolor porque desgraciadamente les conviene decir de alguien que está sufriendo yo lo apoyo yo le digo yo les voy a decir verdad yo les voy a dar un decreto presidencial yo les voy a dar una comisión de la verdad yo les voy a dar al KIEI yo les voy a dar a la ONU yo les voy a dar todo pero cuando llegamos al tope del ejército se retrocede todo ese movimiento entonces creemos que que la voluntad política no no es no no abarca todo lo que se necesita eso es lo que creemos los padres muchas gracias doña Hilda no sé si quiere hacer algún comentario no Sofía ahora lo activa tú sigue hablando ahora lo activa buenísimo creo que en la palabra de de don Mario y doña Hilda está está dicho todo cuando hablamos de ponerles en el centro y de escuchar las hallas y a ellos es es por eso es justamente porque ese ese dolor en la búsqueda el que el que también atraviesa nuestra entraña y creo que ese es el dolor y la tragedia de la desaparición no no saber dónde están es un dolor constante como como ellos y ellas lo han lo han dicho y no es un dolor que se pueda poner atrás y que además nos nos atraviesa como país y por eso la la búsqueda hasta que no haya verdad hasta que no haya justicia hasta que no haya paradero es lo que mantiene la 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 constancia y seguramente habrá siempre intentos de politizar es parte de como como lo dice don Mario ellos ya mejor que nadie han conocido también esas instituciones y sus y sus raíces pero justamente por eso seguir escuchando a las madres y a las padres es tan importante porque en su voz es la posibilidad de seguir conociendo qué es lo que falta y en acompañarles es la posibilidad también de seguir revirtiendo todos los obstáculos que haya en en la búsqueda de los 43 y en la búsqueda de verdad y justicia en este país gracias muchas gracias y finalmente queremos darles un reconocimiento a quienes participaron en esta en esta mesa todos los reconocimientos dicen lo mismo voy a leer solo uno perdón la universidad iberoamericana puebla a través del área de reflexión universitaria autor que presente reconocimiento a doña hilda hernández por su participación en el panel a ocho años de ayotzinapa más allá de la narrativa estatal jornada de reflexión universitaria el cuidado en contextos de violencia miradas universitarias 26 27 y 28 de noviembre de este año y firma el maestro alfredo castillo romero director general del medio universitario la maestra aurora berlanga directora del cirás y el doctor josé cervantes sánchez coordinador del área de reflexión universitaria así es para cada una y cada uno de ustedes muchas gracias finalmente tenemos distintas expresiones de cariño que se reflejaron el lunes en el pase de lista y después en la misa que se dio por los 43 estudiantes y ahora le pediría a nuestras estudiantes a nuestro estudiante que pasara y les entregara estos testimonios de cariño de la comunidad universitaria y a través de ustedes doña Hilda y don Mario hacerles llegar a las otras 42 familias muchas gracias 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 a todas y a todos y no dejemos de pensar en estos 43 y en los más de 100 mil desaparecidos que tiene este país gracias